¡Vamos ya! Y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras Y porque nunca quieres nada, que a ti te comprometan Yo te voy a dar la espalda, para que alcances bien tu meta Que yo me voy porque mi mundo me está llamando Voy a marcharme de prisa Que aunque tú ya no me quieras A mí me quiere la vida Yo me voy de aquí Jodida pero contenta Tú me has doblado pero yo aguanto Jodida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Yo no te culpo ni te he maldido Cariño mío Jodida pero contenta Yo llevo dentro la esperanza Jodida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Hay que a partir de ahora ya hasta que muera Mi mundo es mío Pero no es solo un amor Hacha este mundo mío Lo 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 le Lo lo le Give me more Lo lo le I want more Give me more now Y con tormento y sin dolores Yo voy haciendo camino Pain in my soul down down Y que la brisa marinera Me oriente hacia mi destino Le 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 Wow wow Así es que me voy bajando Pa' la orillita del puerto Wow wow Y el primer barco que pase Que me lleve mar adentro Y en este planeta mío Lo lo le Wow wow Este en que tú gobernabas Lo lo le Wow wow Yo ya he clavado mi bandera Lo lo le Wow wow Tú no me clavas más nada Déjame vivir Jodida pero contenta Y tu mano blanca Pero yo aguanto Jodida pero despierta Por mi futuro Con miedo pero con fuerza Ay yo no te culpo ni te maldigo Cariño mío Jodida pero contenta Yo llevo dentro Llevo dentro la esperanza Jodida pero despierta Pa' mi futuro Con miedo pero con fuerza Ay que a partir de ahora Ya sé que muera Mi mundo es mío Jodida pero despierta Ay este mundo es mío Lo lo le You're welcome now Oh Yeah, just give me more Lo lo le I want more Give me more now